Te hago perfecto, ¿eh? Estos son los que acabamos de matar Vale, viene Peña Vas tú primero yo creo, pero Está raro, ¿eh? Va a ser un 50-50 Es lo de siempre Voy a quedar aquí en la derecha, ¿eh? Tienen superpoder No van a tener poder Vigila, a ver si les puedes realicear el camión, Vicente ¿Eres tú? Le he dado a uno de ellos Le he dado a uno de ellos Voy a irles al camión, ¿eh? Voy a holdearles el camión ¿Lo está tomando uno? Sí, lo está tomando Aquí atrás Está esperando al compa Uno de vida, uno de vida, uno de vida El de verde uno de vida El de rosa también me he tocado Uno muerto No está muerto Let's go Juego, niño A ver, eh... Nada, curate full, no hay camión Pero es curate full con todo esto Vicente, si ves... Hostia, es que hay escopeta exótica de esa, ¿eh? Te rompe Sí, dos, ya ves Yo tengo una Yo tengo una No, no, pero sigue estando roto ya Sí, o sea, es mejor la exótica, pero... Tienes por aquí bidones, también abajo Yo me curaría full, tengo una bipo también Voy, voy contigo pues Mierda, he tirado uno sin querer Pero bueno, tienes más aquí Ella quiere que le dé... Chavales, de tiempo vamos bien, ¿no? Sí, sí, porque entre que troleamos a alguna y tal Vamos de puta madre Sí, ¿no? O sea, incluso vamos... Tenemos partidas para trolear, literalmente Demasiado bien, de hecho, creo, de tiempo ¿Son qué hora es? Las 6 y 11 Tus partidas son 1 hora y 11, está súper bien Está muy, muy bien Eh, te dejo el poder aquí, Vicente, ¿lo quieres? Sí, ya tengo, ya tengo Tiene otro camión, Carlos ¿Se ha roto? No me queda ninguno Sí, claro, lo han roto ellos, lo han roto ellos Vale, vale, vale Vale, les he pillado rompiéndolo y los he crequeado Me acabas de matar, F, pero... ¿En serio? Me acabas de matar a vos, F, chavales Sois muy malos, he escuchado esto, ¿vale? O sea, no podéis morir contra bichos Eh, puedes respetar, ¿no? Puedes respetar Si sois de vosotros, sois muy malos O sea, al nivel de... Puedes respetar Que estoy haciendo conmigo Que matan bichos y carlitus Ese es el nivel Tu coleguita, el más humilde, ¿eh? Ahí tenemos gente, tenemos gente Cuidado, creo que... En el árbol de enfrente Bueno, hasta luego, Lucas Me ha reventado 161, ¿eh? Voy, 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 voy ¿Lo ves al fondo? Sí Tras del árbol 21, 46 21, guay 31, guay Pero, ¿cómo no se muere? Si le he petido lo más grande Te voy a la derecha Cuanto, aguanto El otro arriba de la montaña El otro arriba, aquí Ah, vale, entonces nada, ¿no? Te voy a curar, ¿vale? No Qué putada, bro No de vida otra vez, tío ¿Quieres una bifo? Sí, da verla Me he quedado sin curar, ¿eh? Y ya... No, no, toma, 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 toma No, no, espera, espera Que tíra, tírame Tírame, tírame Y con la bola, ¿cómo no le he dado, tío? Si estaba quieto Le he pegado lo más grande Y no se ha muerto, tío, el cabrón Vamos a hacer la misma, ¿no? Rotamos por aquí Vemos un poquito... Me gustaría rotar por high Para tener la ventaja, ¿sabes? Aquí ahora va a haber más gente Porque la zona... Está muy buena pérdida de pistola Toda la que se te haga rapidísimo La escopeta mítica Ya, me voy a esperar a la táctica, yo creo A la mítica táctica Vamos a mirar llaves, Vicente, aquí abajo Voy Y miro a la mítica, ¿vale? Vale La mítica buena Pillar cosillas A la exótica, perdón Hay cofres de todo por aquí Sobre todo balas, tío Yo tengo 110 balas solo ¡Ah! ¿Qué cojones haces, tío? Sal, sal ¿Qué cojones haces aquí campeando, tío? ¿What? Vete, 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 Vicente Son dos ¿Qué cojones haces aquí campeando, tío? Puta rabia, me estás campeando aquí Perro de mierda Escopeta dorada con cero kills, bro Escopeta dorada con cero kills campeando, manito Chavales, quiero que los profesores de los vírgenes Ahora mismo evalúen del 1 al 10 El examen de este vírgen ¿Qué nota le dais a nivel de vírgen? Igualmente, Vicente, los dos sin skin, ¿eh? Si llevasen wallhack no me extrañaría O sea, ¿qué haces aquí campeando en un early, sabes? Bueno, buen torneo, Carlitos Buen torneo Creo que ya tenemos como 200 así No está mal Voy a mirar lo de la partida esta, ¿eh? Por si lo quieres ver Vale, voy a... No, voy a mirar primero Pero, si son streamersniper, Carlos Vamos a hacer un equipo de investigación aquí Te comparto pantalla Vale Primero vamos a ver el pop de Carlitos, ¿vale? Carlitos viene por aquí A lutear totalmente normal Y lo que hace es que se encuentra con Drizon13 Que le hace ¡Hola! Tocotón Y Tocotón Vale, entonces Aparece Un rollo perfecto Es que claro, dos skins predeterminadas, tío No, pero yo quiero ver en qué momento te plantas ahí en un early ¿Cuándo? ¿Y por qué? Vale, aquí Son hackers Uy, 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 uy Vale, chavales Pregunta, pregunta, pregunta Pregunta, pregunta Uy, uy, uy ¿El modo sordos te detecta desde tan lejos dos tíos corriendo? Mirad el minimapa Puede ser que te pueda detectar Pero igualmente estás mirando perfecto ¿Sí o no? Al sitio O sea, mirad dónde estamos en el mapa, eh Y dos tíos Para los pasos Que se llaman igual Y con skin predeterminada O sea, llevan skin predeterminada, chavales Eso quiere decir que puede ser una cuenta nueva A ver el drone libre ¿Quiero ver a la altura que estábamos? Literalmente a 15 metros Y luego toda la montaña para abajo Ni de coña Quiero ver su pop ¿Vale? ¿Puede haber sido casualidad? No es casualidad No es casualidad ¡No es casualidad! Ponlo, ponlo, ponlo Vamos a ver Vamos a verlo primero Nice Avento ahora En plan perfecto Y encima está mirando Rollo quieto, estático ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Aaah! Apuntándome a la cabeza Al hijo de la gran puta, tío Apuntándome a la cabeza Perfecto, tío Nah, es que vaya broma de videojuego, tío El anti-cheat Mira, apuntándote a la cabeza A través de eso, tío Eh... De broma de anti-cheat Necesito ver el pop del otro, tío A ver si el otro lleva algo Porque este 100% lleva A ver cómo juega Bro, esto es un bot O sea, no me jodas Bro, que literalmente... Está jugando con un compa Que es un bot Que sí, que sí No, no, que literalmente Que literalmente Está un hacker carrileando A un noob Que ese es el nivel El tío pegándose uno pa' dos Y mira a este ¡Aaah! Pero mira cómo me apunta a través Mira cómo me apunta a través ¡Aaah! Mira cómo me apunta a través, Vicente ¡Ve, ve, ve! Este hijo de la gran puta Es un hacker, chavales Y está carrileando un noob Que no me lo puedo creer O sea, el momento clave ha sido este Tío, pilla la llave Eso, pam Madre mía Has visto Has visto, Vicente Te has dado cuenta del detalle, ¿no? Cuando entramos en su cámara Gira la cámara Y justo vuelve a nosotros De conforme entramos en su pop Sí, sí, no, no Pero tenéis que fijaros, gente Como los hackers cometen un error En los que llevan wallhack Que es que apuntan A través de las paredes Porque inconscientemente Tú estás viendo al enemigo Pero no lo deberías de estar viéndolo Entonces tú Estás apuntando a la gente A través de las paredes Sin darte cuenta Y fijaros Aquí salta Y ya se queda quieto Disimula A ver si hay alguien a la izquierda Y automáticamente Ya nos pilla todo el rato ese pic Bueno, pero mira cómo nos apunta a la cabeza Perfecto, ¿eh? Mira Tú mira el tráqueo que me pega Desde donde está escondido Hacia la puerta esa Hacia la pizarra osada ahí Y encima jugando con un nube Esto es muy heavy, ¿eh? Y ahora aquí se queda quieto De normal tú no te quedas así de quieto Se queda quieto Y es como Pum A la cabeza, venga Y te hagas la cabeza Hombre, claro Mira, mira, mira Mira, mira Donde estaba mi cabeza Pum A tomar por culo Pero qué barbaridad Y te metió a la cabeza Doble aim en la cabeza Primero el Freddy Y luego este escopeta Pero mira Mírate a ti Mírate a ti Mírate a ti como cuando te va con la escopeta También te traquea perfecto ¿Vale? Mira A tomar por culo Eh, bueno, pues sí, sí Vicente, la verdad Vale, una cosa Tengo una pregunta, Carlos ¿Se puede ver La replay entera de la partida? No, de otros pos, no Sí, es que me gustaría ver No, me gustaría ver En competición Aquí Si encontrase su nombre Y pudiese entrar a su partida A ver Sí, claro que sí Mira, van segundos Con el tiro ese El Drizon 15 segundos ¡Aquí da 2 segundos! No, por lo puto En especial lado La punta arriba A ver Ya de repente Sale a por él ¡Aaah! Madre mía Vaya, vaya puto malo Somos malos Vale, quiero ver El último poco Que quiero ver de estos chicos Y ya me voy Sí, muchas kills Muchas kills Voy a ver cómo matan No sabía, oro Nada, qué locura Cuidado, eh Cuidado, eh ¡Aaah! 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 Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Me encanta todo Desde la primera vez ¡Aaah! 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 De casualidad Yo lo sé No falla ni la bala Todo es max damage Y... Le voy a través de la pared ¡Y voy a través de la pared! ¡Y voy a través de la pared! Sí, ningún problema Le apunta otra vez Sí, sabe dónde está el otro Sabe dónde está el otro Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía ¡Aaah! Toma ¡Oh my god, baby! Esto ya sería lo largo Esto ya sería lo largo Esto ya sería lo largo ¿Y sabe que está ahí? ¿Te has dado cuenta que sabe que está ahí A través de la roca? ¡Qué basto, chaval! ¡Hostia, qué locura, chavales! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el busto! ¡Has marcado! ¡Te has dado cuenta la marca en gris! ¡Mira la marca en gris! ¡Mira la marca en gris! ¡Ey, que se te va la mira! ¡Aaah! Madre mía, cómo pegan Pero es una barbaridad, eh Quedaron todos ¡Barbaridad! ¡Ves, le apuntas un rato otra vez! ¡Míralo! ¡Que le están apuntando otra vez! A ver dónde está el otro Es un hacker, chavales ¡Madre mía! ¡Y se muere de caída! ¿Tú te crees que un top 2 De un torneo? ¡Top 2 de un torneo! ¡No, no sé nada! Pero, pero ¿te das cuenta que saben todo el rato dónde está? ¡Ah, todo headshot! ¡Todo headshot! ¡Es que no falla! ¡Es todo headshot! ¡Es todo headshot! ¡Es todo headshot! ¡Es increíble! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que sí, que sí, bro! ¡Es increíble! ¡Mira, mira! ¡Y le traquea perfecto a través de la... ¡Mira, mira, mira! ¡Le está traqueando perfecto! ¡A través del fuerte! ¡Hala, qué bárbaro, tío! ¡Qué bárbaro! ¡Barbaridad! ¡Bárbaridad, bárbaridad, bárbaridad! ¡Chicos! ¡JW player! ¡Barbaridad! ¡Bro! ¡Es el primer hacker que me encuentro! ¡Hasta arriba de mierda, eh! ¡Es el primer hacker que me encuentro en un torneo, chavales!